Saludamos a esta hora a toda la audiencia que nos sigue a través de nuestra plataforma digital en www.progressoispanonios.com y en todas nuestras redes sociales. Nosotros continuamos en las calles para llevarles información actualizada y que usted necesita saber para hacer frente a la pandemia por COVID-19. La noche de este martes, la gerente general del condado Mecklenburg, Dina Diorio, en conjunto con los comisionados de la ciudad, decidieron tomar nuevas acciones para agudizar la orden de aislamiento residencial. En este caso, han decidido cerrar todos los parques al aire libre del condado Mecklenburg. A pesar que la reciente orden de aislamiento emanada por el gobernador Roy Cooper permite a las personas de alguna manera realizar ejercicios al aire libre e inclusive pasear a sus mascotas. La gerente del condado Mecklenburg, Dina Diorio, igualmente recordaba que la orden de aislamiento residencial de la ciudad se encuentra vigente hasta el 16 de abril. Sin embargo, no descartan adaptarse a la fecha que propuso el gobernador Roy Cooper, que es hasta el próximo 29 de abril. Sin embargo, Dina Diorio ha dejado claro que ellos seguirán los lineamientos del primer mandatario estadal Roy Cooper y posiblemente esta orden de aislamiento residencial sea extendida inclusive hasta el mes de mayo. Entonces, reiteramos, los parques al aire libre en el condado Mecklenburg quedan completamente cerrados para evitar la propagación del contagio de COVID-19, igualmente para agudizar la orden de aislamiento residencial. Les recordamos que todas las informaciones usted las verá ampliadas en nuestra plataforma digital www.progresohispanonios.com y en todas nuestras redes sociales. Déjenos sus comentarios y opinión con relación a esta nueva orden de la ciudad. ¿Está de acuerdo con el cierre de los parques al aire libre? Mi nombre es Daniel Pulgar y será hasta un próximo contacto informativo. ¿Está de acuerdo con el cierre de los parques al aire libre?